Y muy buenas a todos amigos de YouTube, mi nombre es Calderguita y hoy estamos en un sorteo Pero no es cualquier sorteo, no Es el sorteo de una MacBook Pro ¿Tú te esperas lo que hay aquí dentro? Tú no lo sabes bien Para participar solo tienes que suscribirte Darle like al vídeo, decir que participas Y compartirlo Y al menos intenta traerme otro participante Que haya algo de competencia, ¿no? Y el lunes habrá ya un ganador Yo se la enviaré a cualquier parte del mundo, ¿eh? Os deseo mucha suerte para que tengáis Este pepino de ordenador O me lo podría quedar yo, en verdad Esto se convierte en un unboxing, no, 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 no Espero que tengáis mucha suerte y ganéis el sorteo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos si no lo estáis, compartidlo, participad Y venga, hasta luego Calderguita, das vergüenza ajena Necesitas hacer un sorteo solo para ganar suscriptores Porque no te verí Dios O yo que vuelvo, que asco Ten con toda la rodilla Pero con amor Suscribete Merece la pena Para ver mi canal Y también mucho más Sé que mis niños te van a encantar ¡Chao! ¡Chao! Silencio